21 a 18 seguimos en la vaca taca en radio con vos como todos los martes y venimos vamos a seguir seguimos con el ciclo de entrevistas acá en el piso en vivo dándonos un poco más es un vicio si le agarramos el gusto tenemos un poquito más de tiempo para charlar un poco más relajados y hoy lo trajimos al piso vamos a hablar con urbano vamos a hablar de la ciudad fíjate qué combo vamos a meterlo tenemos a lucas del fino que es precandidato intendente nurlingamb y además es el presidente del ente de turismo de la ciudad acá de la ciudad de buenos aires lucas cómo estás muy bien todo bien muy contento de estar acá gracias por la invitación bueno bueno y ahora vamos a hablar un poquito cómo está hurling a mi top que hay ahí una interna me parece muy interesante antes sale como siempre me das pasamos los teléfonos si quieren mandar un mensaje una pregunta van a estar abiertos los teléfonos como siempre whatsapp al teléfono que les va a dar ale 15 5 3 7 9 8 9 90 ahí nos dejan los mensajes 15 5 3 7 9 8 9 9 0 bueno lucas cómo es digo estás como medio en un doble rol porque obviamente hoy tenés un cargo en la ciudad de buenos aires y a la vez estás compitiendo para intentar ser intendente nurlingamb un distrito históricamente gobernado por el peronismo que hoy está siendo gobernado por el peronismo obviamente por juancio joven joven y que además el peronismo tiene una interna muy salvaje está sabaleta contra la cámpora casi matándose cómo esto de ese cómo se conjuga en vos eso primero sabemos no que ya tuve algunas otras responsabilidades y acá la vocación es política de ponerle el cuerpo en un espacio como como cambiemos como el pro a pesar de ser joven para la política en 39 la verdad que lo que me apasiona es esto no es lograr tener un rol en el caso mío mi sueño ser intendente urlán porque es el lugar donde vivo donde está mi familia donde vivimos hace muchos años pero después tener la capacidad de gestión para poder transformarlo creo que el gran desafío que tiene la argentina vos viste que vamos de una banda a otra y por un lado es rosco muerte si todo se define en una mesa de café y en otro lado tuvimos donde pensamos que un excel definía en la argentina creo que una síntesis entre los dos es lo que hoy está está necesitando la argentina hay que tener cercanía que tener política y después hay que tener la capacidad de gestión para poder resolver los problemas que hace tantos años tiene argentina y con urbano rosco muerte me imagino que te referís al kirchnerismo y excel que al macrismo la falta política yo creo que no importa los nombres propios lo que digo es que claramente el liderazgo siempre es de la política pero después hay que tener una capacidad un equipo un plan para poder llegar adelante y es por eso que desde hace muchos años no es ahora por la definición electoral es que yo me sumé al proyecto horacio allá por el 2019 porque creía que era alguien que generaba esa síntesis en donde yo me siento cómodo pues fíjate se transformó la ciudad de buenos aires pero por otro lado hoy la boleta de la provincia que es la que yo llevo en urlingam tenés una amplitud muy grande desde pichetto hasta espera joton y donde está presente la política y hasta con un candidato como santilli nada en ese sentido creo que hay buenas gestiones que han sucedido en el conurbano la dio valenzuela es una de ellas burlingam es pegadito cruzas un puente llegas de 3 febrero a burling y se convirtió en un aspiracional para burlingam cosa que no sucedía entonces la verdad que ha venido digo muchas veces trabajamos con los equipos de él pero se mostró dio y era un un flaco que llegó era historiador 25 años de curto toda la vida el peronismo y con un equipo laburando y generó una transformación y empezó a generar laburo en municipio y hay un municipio más seguro tiene buen espacio público bueno se puede y lo que vos planteaba sobre la interna del peronismo y fe recién repasado municipio nuevo urlingam se crea en la división allá el 94 en 95 se convierte en municipio y hace 28 años que está gobernado por el mismo espacio político y que hoy está presente en esa interna cuando uno ve la lista sabaleta el primer candidato concejal es acuñe el hijo de acuñe el intendente de 15 años la lista de la cámpora apoyada por juanjo álvarez primer intendente el primer intendente entonces el resumen de los 28 años está en esa interna lo que nosotros ahí le planteamos al vecino de urlingam es que está muy bien que lo diriman pero ellos no están discutiendo ningún problema de urlingam están discutiendo la interna de poder de un trampolín urlingam como un trofeo más allá de que ninguno de los dos los particulares que no son de urlingam los chicos de la cámpora llegaron hace tres cuatro años a hacer un proyecto político y demás entonces lo que nosotros hicimos es che denos la oportunidad de una oportunidad que venga gente joven gente de urlingam gente que se preparó que tenga un equipo ese es el desafío hoy en urlingam si vivo hoy mi familia siempre hay siempre vi ahí nací y me crié fui al colegio estudié mis hijas van al colegio ahí bien mi vieja había mis abuelos mi familia hace más de 100 años que está ahí y vos vas a urlingam venís a trabajar acá a la ciudad por ejemplo por dónde venís y depende depende de donde tenga que hacer la agenda cómo lo tenga que hacer acceso este puede ser el buen aire puede ser para americana puede depende como qué 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 ves cuando salir de urlingam atravesas un pedazo del conurbano y entras a la ciudad en general uno ve que ha habido una transformación muy grande pero no es solamente lo que uno uno ve no porque si está claro que todos porque eso es irrefutable pasamos la general paz y te quedas un poco más tranquilo un poco más seguro la dinámica que nosotros tenemos y ahora podemos hablar vinculado con el turismo pero con respecto a la gastronomía a los espectáculos a donde estás en la noche en la ciudad se puede disfrutar mucho más pero ponerle que eso fuera un poquito más estético la educación los chicos en urlingam se toman el ferrocarril urquiza y vos vas a la mañana y ves como al mediodía y ves como los chicos vuelven como guardapueblo blanco porque vienen acá a la ciudad buenos aires porque porque hay clases porque hay inglés de primer grado porque se estuvo trabajando y cambió mucho entonces si va a haber cosas que falten seguro pero una transformación importante y muchos plantean dicen que la ciudad es rica y es verdad es una ciudad muy rica pero cuando vos toda esa riqueza no la administras bien tampoco llega a ser resultados concretos de transformación entonces acá vos tenés un proceso de 16 años donde hay una transformación concreta y después algunos municipios con urbano como esta de febrero concretamente yo te digo se pudo bueno es el gran desafío del momento que estamos atravesando ahora luca recién nico hablaba de ponía el ejemplo valenzuela está pegadito de que mostraba las boletas de campaña no sé si el corte de boletas pero diciendo aquí está el presidente que está la gubernadora que está la mía digo hay un mito digo hay un mito de que se corta boleta fútbol y el aparato como si digo el mito del corte de boleta existe no te voy a preguntar si lo vas a hacer o no porque en algunos meses que no pero digo alguna vez quizá lo has hecho no lo sé bueno dirás en el resultado en el recuento definitivo se ve que algunos intendentes tienen un corte de boleta importante porque es cierto que ayer uno de un intendente de pj claro un intendente pj me decía yo mío 50 y más a mí de 30 ahora la verdad que la paso no voy a cortar boleta porque no da me decía pero en octubre no los puesto claro yo te digo que hay algunos que tienen una historia de corte muy marcada algunos municipios el caso san miguel por ejemplo que en diferentes oleadas y diferentes boletas en diferentes espacios políticos ha tenido una preponderancia hay un poco de interés de la gente la normalidad del corte boleta la gente puede ser un punto dos puntos marginal que la gente elija en el cuarto oscuro corte la boleta pero el famoso de pedimos sinceridad por supuesto el famoso delivery de boletas existe eso sí totalmente y se será la boleta cortadita cheto más hay muchos que lo hacen hay diferentes demandas hay veces que se le simplifica tengamos en cuenta algo no digo más allá de la situación y de quien sea los diferentes candidatos la forma que votamos en la provincia de buenos aires sigue siendo hiper mega arcaica claro tenés cantidades de cientos de miles de boletas para hacer el bajo puerta previo para repartir en las esquinas para el día de la elección es una locura todavía que votemos así y lo peor esta boleta usted vio la boleta prensa es increíble siete cuerpos ocho ocho cuerpos ocho cuerpos son cosas gigantesca poco práctica la verdad que tenemos todos los parlasur que la gente no sabe lo que es el parlasur no tiene por qué saberlo la verdad que hoy incluso la gente que vota en un municipio le interesa mucho más incluso si bueno quién es el que a mí me va a gobernar acá donde vivo todos los días y te queda en el último tramo igual es un buen punto lo que vos marcás que y yo que ya llevo varias elecciones en el distrito y demás es la elección no sé si es por el propio quilombo de urlingam o o por lo que está pasando pero no hay discusión de lo nacional o es muy baja hoy en urlingam se discute todo el tiempo es que si es el distrito que no quienes cada uno pasaba antes yo no es una y por qué es nuevo yo creo que para mí por dos fenómenos uno porque el gobierno a propósito del gobierno nacional no inició una campaña nacional para tratar de pasar lo más desapercibido posible es un tema digo vos tenés a la masa de candidato a presidente y no lo ves en campaña no 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 es una recorrida rara ministro es raro pero salvo alguna cosa puntual a tratar medio de esconder después tenés mucho ruido con la que dio mucho volumen con la interna nuestra pero si yo me preguntas el 90 por ciento de las reuniones de vecinos el sábado hicimos un almuerzo en san damián william morris 600 personas y la gente te preguntaba temas del barrio del bar primero su barrio y después che cómo se va a generar la huracá que vamos a hacer porque no se hizo tal cosa el arroyo entonces hay un momento en el cual se está definiendo mucho a vos beneficio te perjudica en este caso siendo opositor yo creo que nos beneficia mucho porque lo único que nosotros planteamos es que toda esa discusión que ellos ya tuvieron la oportunidad hoy se les ocurre y vienen con grandes propuestas donde vienen gobernando hace un montón de años en el caso del actual intendente 8 el caso de su primer concejal es el hijo del intendente que llevó 15 la cámpora fue parte de este gobierno de no de sabaleta y fue encabezó esta boleta entonces digo más allá de todo lo que muestran son parte de lo mismo hoy en urlina sabaleta la cámpora cuña juanjo álvarez es parte del fracaso de urlina lucas y cómo se vive ahí en el distrito este tema que juan chisabaleta saltó a ser ministro alberto después volvió tuvo esa interna que se va a definir en las urnas imagino yo de que no querían dejarle la intendencia de nuevo porque estaba celci digo cómo se vive eso que te dicen los vecinos a vos digo es un intendente que eligieron que pegó el salto a ministro y volvió esto no sé si es testimonial como podríamos decirle pero se fue de ministro no le fue bien regresó y ahora quiere elegir si la sensación del vecino de urlina no es de abandono no de desamparo en ese sentido y que se siente preso como es de segunda digamos es la segunda opción la segunda opción pero es un poco lo que pasó en estos cuatro años de gobierno nacional donde la propia interna de la discusión de poder tiene reina los argentinos lo que pasaba con alberto mucho tiempo un presidente que no tuvo que nunca terminó de ser una vicepresidenta que no se hace cargo del gobierno que es y manejan todas las cajas más importantes del de nuestro país pero no son parte del gobierno del fracaso de este gobierno y en urlina han pasado un poco esto el candidato a primer concejal es el que hoy compite en la interna digo el representante de la cámpora entonces digo fueron juntos y cuando uno se fue de ministro los que se quedaron de la cámpora le cambiaron hasta luego el municipio entonces era todo una una locura y muchos proveedores te frenan en la calle te dicen che porque yo había arrancado laboral en tal gestión no me pagan en la otra y así con absolutamente todo un ida y vuelta que deja al vecino en un lugar de abandono digo esa es la sensación más allá de que la gente hoy en la calle que lo lo la seguridad seguridad ha cambiado hoy urlina tiene un gran problema con la droga con la droga sí que antes no tenía hoy en urlina hay narco y no había hace cinco diez años no había no es una es un y eso cualquier bueno ya sé cuál es la explicación pero no 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 ha habido para mí no ha habido urlina es un municipio sencillo es un municipio fácil porque son muchos municipios chicos geográficamente gente vive ciento noventa mil personas doscientas mil personas tenés pocas entradas y salidas por los límites que nosotros marcamos por el buen aire por el arroyo morón por el acceso este es un municipio abordable yo creo que no una política para ir a fondo contra el narco y hoy vos tenés presencia es más es municipal o provincial la la culpa digamos entre comillas es un trabajo en conjunto pero está claro que cuando nacional también cuando vos tenés desde el municipio la prioridad esta por ejemplo en poner el presupuesto acotado tener un anillo digital en serio tener la presencia obviamente que la policía bonaerense pero después el ordenamiento de la seguridad dentro del municipio es 100% del intendente entonces eso hoy ha cambiado la dinámica urlina dejó de ser un municipio y de tener sus barrios tranquilos la gente cambió la dinámica y yo lo pongo como ejemplo y te digo hoy hoy en sanmiguel sanmiguel tiene un corredor aeróbico que va entre muñiz y sanmiguel no sé si lo conocen del otro lado es el buen aire y del otro lado es la misma vía muerta y tenés un el centro de gulian morris que comienza de un lado la gente a las 10 de la noche está corriendo está en la calle jugando con los chicos y del otro lado de la gente en urlina no sale a sacar la basura y es el mismo conurbano la misma gobierno nacional pero no hay una gestión municipal que haya abordado el tema y una vez que uno pasa esto de urlina tiene grandes problemas de infraestructura básica tenés el 40% de urlina con agua tenés el 60% de urlina con cloaca también municipio vecino morón 100% de cloaca 100% agua 3 ferreros 100% son prioridades pues si che como nosotros la salud ahora está un famoso hospital que se está inaugurando el del pami el del pami que hasta ahora se inauguraron unos unos consultorios externos se lo ve lindo no no sé lo que se ve la foto yo lo que digo es que pasaron cuatro años de gobierno y tenemos teniendo un solo hospitalito para 200 mil vecinos un gran problema están disputando ahí no el intendente y el hospital otra vez vos entendés pues lo acabas de decir vos se lo están disputando mientras se inauguran unos consultorios externos un hospital que tendría que haber estado inaugurado hace tres meses y los pobres viejos de pami siguen estando derivados cualquier lado y más allá de las inauguraciones y demás es decir no tiene una solución concreta está abierto no no son unos consultorios nada más no tiene ningún tipo de internación ni nada son consultorios externos tenés relación con sabaleta el intendente o tres diálogos algún diálogo esporádico en la política en algún momento y con celci no me crucé lo me lo crucé el consejo liberante pasó un ratito no nos saludamos tenemos un diálogo correcto yo igual en general y digo creo que ustedes me conocen el paso por el ministerio interior estuvo a cargo de asuntos municipales de nación es un tipo que dialoga con todos que creo que parte de la política es dialogar y es encontrar soluciones hemos pasado un momento difícil la pandemia era un momento para hablar y dialogar y ahí sabaleta el intendente y nos poníamos a disposición digo no no vale esta mirada y que es muy del kirchnerismo no el todo nada y el que yo tengo la razón y tengo que exterminar al opositor no sólo creemos que tiene que ser de otro lugar te llevo un poquito a nivel nacional porque obviamente vos estás alineado con horacio rodríguez la reta además de que trabajas en el gobierno de la ciudad cómo ves esa pelea porque la verdad es que pareciera que están primero que ha sido bastante caliente la interna entre la red de patricia bullrich si bien ahora pareciera que está un poquito más tranquilo de sacar una foto el fin de semana hubo momentos de de mucha tensión cómo evaluás eso es bueno es malo yo creo que es la mejor dinámica que se pudo no hoy pensar como como se hubiese dado de la manera más correcta que hubiese estado bueno que se dé mucho más puertas adentro digo ya está llegamos a este punto lo que creo que lo importante es que en un momento pensamos que podía generar un impacto negativo a juntos por el cambio y hoy vemos que yo creo que lo ha diferenciado y hoy vamos de vuelta ya nadie está pensando hay que ver qué pasa la elección pero estamos pensando en tres tercios estamos pensando en una elección donde hay dos frentes bastante potentes veremos cuánto representa cada uno y el dato que mi ley no se cae se cae o se desinfla yo creo que es una elección parecida no le da para tercio digamos 2015 yo creo que es una elección parecida 2015 con ese masa en su momento crítico en que iba a meter preso a los ñoquis de la cámpora pasaron cosas también tiene alguno que sí pero hay pero pero no de candidato presidente eso puede ser pero pero una elección yo me imagino mi ley de 15 18 puntos una cosa por el tiempo un montón igual es un montón y que en octubre serán otros y libertarios hay un candidato que es un juez de falta de hurling hace muchos años alguna actividad hacen pero la verdad y esto te digo yo en contacto constante con el vecino tal vez hace un par de meses se escuchaba mucho más otra cosa que a mí mirá mi ley que no sé que hoy me parece que eso ha ido mermando quedan algunos jóvenes y demás pero el voto en ojo de clase media hoy llegaron a un punto en el que el que tiene un comercio que tiene una pyme no se quiere suicidar entonces dicen quien me da cierta certeza volviendo juntos por el cambio lo que digo que el dato importante es se consolidó junto por el cambio se lleva una interna hay que tener mucha madurez y grandeza por parte del que gane para convocar al que no le vaya bien pero pensamos lo que está pasando en las provincias no que lo más importante y como están irrumpiendo muchas figuras primero que vienen de la política y tienen capacidad de gestión como es el caso de puyar o como es el caso de rego como es el caso de polli como es el caso de nacho torres en general son jóvenes que parecía que era imposible ganar estas provincias y se ha ganado y en general los candidatos locales de mi ley digo carlos chubut fue un saco un poco más pero en general no tuvieron una fuerte representatividad entonces está marcando un cambio que no solamente es importante para marcar el camino que que hay te iba a sumarle a mi amigo frigerio que vamos a poner todo para que sea entre ríos entre ríos rogelio frigerio es candidato también otro joven digo para lo que la política con con capacidad de gestión que viene entonces se está dando yo creo que lo más importante es que el 13 de agosto a la noche o el 14 demos una señal de que estamos a la altura de las circunstancias y marcando ya que con todos estos gobernadores con la mayoría que vamos a tener las cámaras va a permitir hacer alguna de las transformaciones que necesita la argentina y que yo estoy convencido que el mayor capacidad de gestión y política que tenemos en este momento es horacio 21 a 37 en la ciudad de buenos aires estamos en lo de acatá hablando con lucas del fino que es presidente del ente de turismo de la ciudad además precandidato intendente urlinga vamos a ir una tandita cortita y ya venimos seguimos charlando